Buenas tardes, bienvenidos todos a la Feria Internacional del Libro en su edición virtual. Esta tarde se presentará, 20 años después, la 24 novela de la reconocida escritora panameña Rosemary Tapia, quien además goza del mérito de ser la escritora nacional con más títulos vendidos en el país. El programa de esta tarde iniciará con palabras del licenciado Ariel Barría, seguido por la intervención de la licenciada Marisa Córdoba Díaz. Luego tendremos las palabras de la escritora Rosemary Tapia. Continúa entonces el señor Juan Carlos Tapia con un agradecimiento de parte de la familia Tapia Rodríguez y concluiremos con palabras de la profesora Marlene Roser. Sin más preámbulo, damos inicio al programa con la intervención del licenciado Ariel Barría. El licenciado Barría, además de escritor y promotor cultural, es profesor de lengua y literatura y director de la editorial de la Universidad Católica Santa María la Antigua. También ganador cinco veces del premio Ricardo Miró en cinco géneros, en diferentes géneros literarios. Licenciado Barría, le cedo la palabra. Buenas tardes. En primer lugar, quiero decir que me siento sumamente satisfecho de estar aquí en este año 2020 con tantas características que ha tenido, sobre todo el confinamiento por efecto de la pandemia, de que no ha parado la Feria del Libro, esta vez en modalidad virtual. Y si de alguien que no para podemos hablar, tenemos que hablar de Rosemary Tapia, una persona, una escritora, que a lo largo de los 20 años que yo la conozco, la he visto trabajar constantemente, no solamente por esa obra literaria que es propia de todo autor, no estaríamos diciendo nada nuevo con decir que lo ha hecho escribiendo, sino también fomentando la lectura en nuestro país, creando lectores. Esa es una cualidad que distingue soberanamente a nuestra amiga Rosemary Tapia. Ella crea lectores, nuevos lectores, sobre todo entre los muchachos, entre esa población joven que apenas va a incursionar en la literatura. Estamos hablando de una gran cantidad de obras que ha publicado en estos 16 años porque ella se dedica a esto, se dedica a trabajar, se dedica a hacer del libro un vínculo con los jóvenes, con los lectores. En esta ocasión ha hecho algo que la literatura siempre pretende hacer, círculos. Esos círculos de los que se complace la historia, de los que se engolosina la literatura muchas veces, para crear esas historias que dan vueltas en una misma obra y regresan al punto inicial. Pero en este caso, ella ha hecho algo más. Ella ha hecho un acto que podríamos nosotros decir que pocas veces se logra. A lo largo de una buena cantidad de libros, escuché 16 obras que ha publicado, ella regresa a uno de sus principios. Yo creo que Roberto, por el buen camino, marca, sin duda, la carrera de Rosmery Tapia. Pero Roberto es un personaje que todos conocemos, los que hemos leído su obra, y yo la he leído, todos conocemos a Roberto como un muchacho extraído de la calle, con todos los riesgos que eso conlleva. Pero en esta ocasión, ella ha hecho traer la historia, ponerla nuevamente sobre el tapete y presentarnos a Roberto, por el buen camino, 20 años después. Es decir, ¿qué ha ocurrido en esos 20 años? Eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que vamos a ver. Yo estoy muy complacido de ver a Rosmery en esta faceta, trayendo a un personaje que ya lo teníamos en la historia literaria, tanto de ella como de nuestro país. Roberto, por el buen camino, un título sumamente conocido. Y ella lo trae de vuelta y lo coloca otra vez en el ambiente literario. Eso es un gran logo. Yo me alegro muchísimo e invito a todos los lectores, que aquellos que conocen a Roberto por el buen camino, vamos a regresar y vamos a conocer esa obra. Pero también a los que la conocen, vamos a ver qué pasó durante todo este tiempo, no solamente con Roberto, por ese buen camino, sino también por todas las personas, los personajes que actuaron en esa obra. En ese sentido, me complace muchísimo. Saludo con todo mi aprecio en la llegada de esta nueva obra e invito a los lectores a leerla, para que conozcan qué ha pasado con este joven llamado Roberto, que ha caminado una senda bastante particular. Así que, lectores, tienen ustedes en sus manos esta nueva obra. Romerín, te doy un abrazo, así totalmente alejado de distanciamientos sociales, porque lo mereces, por tu trabajo constante, por tu producción, y sobre todo por ese afán de crear nuevos lectores. Muchas gracias a ustedes y a comprar el libro y adquirirlo en esta feria virtual. Gracias, licenciado Barria. Ahora le tocan las palabras a la licenciada Marisa Córdoba. Ella es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, con posgrado en Mediación del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá, y también Magíster de Artes en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad de Notre Dame. Sin más, Marisa, por favor. Marisa, tienes que abrir el micrófono. Buenas tardes. Sí, se te escucha. Sí, se te escucha. Sí, no me veo aún en pantalla. Sí, te ves. Buenas tardes. Es un placer para mí, en el día de hoy, presentar la obra de Rosemary Tapia, 20 años después, Roberto por el buen camino 2. La novela 20 años después, Roberto por el buen camino 2, es la necesaria continuación del éxito de Rosemary Tapia, Roberto por el buen camino. Transcurridos 20 años desde el trágico desenlace de Roberto Tutti, la fundación que se creó, inspirada en su resocialización, celebra su aniversario. Sus fundadores, miembros de las familias de dos víctimas de la delincuencia juvenil, festejan dos décadas en las que el espíritu de reconciliación les ha permitido aportar a la sociedad mediante la rehabilitación, reinserción social y laboral, capacitación y autogestión a través del emprendimiento de niños y jóvenes en riesgo social. En este periodo, se ha logrado influir en más de 2,000 chicos que han dejado de ver en las pandillas, un grupo al cual pertenecer y del cual obtener el sustento de su familia, para descubrir que al prepararse en un oficio, recibir una educación y reinsertarse en el medio laboral, pueden dar a su vida y a la de sus familias un giro esperanzado. Con la consecución de sus objetivos, la fundación ha contribuido en la merma de la delincuencia juvenil en el país. Al mismo tiempo, se ha constituido como enemiga del narcotráfico y el crimen organizado, que se vale de menores infractores para la ejecución de delitos, como el comercio de la droga, y que por cuenta de la fundación Roberto por el buen camino, ven cada vez más difícil el reclutamiento de pandilleros. Rosmarie Tapia nos ofrece una perspectiva altamente realista al centrar la acción de la novela en las vidas de sus fundadores y colaboradores de la fundación Roberto por el buen camino. Los retos personales que enfrentan, pero ante todo, el peligro que les significa el asedio de los grupos delincuenciales que pretenden acabar con la fundación y sus miembros. En el desarrollo de los protagonistas, la novelista detalla a los buenos, brindando a los malos un papel secundario. Este énfasis en los héroes de la trama ilustra, pese a la cruda realidad de la violencia que los acecha, que la historia demuestra que siempre el bien vence sobre el mal, como lo dice María Cristina, directora de la fundación. A lo largo de la novela, son temas recurrentes, la fe, el perdón y el amor. Elementos trascendentales en la existencia tanto de la fundación como de sus miembros. La fe mueve a los chicos hacia la rehabilitación y mantiene económicamente las actividades de la fundación mediante la manifestación de la divina providencia. El perdón permite que antiguos enemigos se hermanen para trabajar juntos en la resocialización de muchachos que habían tomado el camino del mal. Y el amor justifica todos los sacrificios necesarios para sostener a la fundación y a las familias que la integran. Intentos de homicidio, secuestros y atracos son situaciones que se viven en la novela. Pero 20 años después es ante todo una historia de luchas, superación, valentía y resiliencia de personajes altruistas que arriesgan sus vidas para que los jóvenes menos favorecidos encuentren la ruta hacia el buen camino. Muchas gracias. Gracias a ti Marisa. Ahora viene la escritora Rosmarie Tapia. La escritora incursionó en la literatura panameña con su novela Caminos y Encuentros, por la cual recibió mención de honor del concurso Ricardo Miró en el año 2000. Tiene 24 novelas publicadas, entre ellas Roberto por el buen camino, 20 años después, Los Ángeles del olvido, Nilla Bella y otras. Ideó el programa sociocultural Siembra de doctores para promover los círculos de lectura a nivel nacional. Y ahora en pandemia promueve círculos de lectura familiares y amicales a través de la plataforma Zoom. Rhodes, deseo la palabra. 20 años después, continuación de Roberto por el buen camino y la celebración de mis 20 años como escritora. Mi agradecimiento a mi familia, a los presentadores Ariel, Marisa, Juan Carlos, Marlén y a Isabel, la maestra de ceremonia. A los lectores de los círculos de lectura Milenio, Letras Pelegrinas, Letras de Fuego, Las Aventureras, los círculos de lectura de Azuero. A mi editor exclusivo, distribuidor a Lewis, a Kevin Reimer, mi sobrino, creador de la maravillosa portada de 20 años después. Al arquitecto Arden Rodríguez, quien me asesoró en la estructura arquitectónica de la Fundación Roberto por el buen camino. A mis amigos y familiares en el exterior, Francia, España, Alemania, Italia, Canadá, Estados Unidos, entre otros. Mi literatura es realismo crítico en lugar de una expresión incomprensible. Ese es mi estilo. Me concreto en situaciones humanas. Algunos las denominan literatura instrumental. La literatura instrumental ofrece una formación de dos ámbitos lingüísticos, dominio de la lengua instrumental y conocimiento sólido de una cultura específica. Soy una escritora que representa una faceta de la vida literaria nacional que se identifica con la sociedad para señalar la corrupción, la decadencia, la descomposición social. Esa crítica es con un espíritu emprendedor. Desde hace años mis lectores me han pedido la continuación de Roberto por el buen camino. Pero para iniciar una historia necesito una motivación mayor, una resonancia en mi corazón. La doctora Sara Escobar, quien en su tesis doctoral incluyó la novela Roberto por el buen camino, también me hizo la misma solicitud. No obstante, mi sobrino Salomón Díaz Saturno, esposo de mi querida sobrina Cristi Tapia, me llevó a Raiján a la fundación Creo en Ti. En ese lugar sentí la necesidad de continuar la historia de Roberto por el buen camino. Esa fundación ofrece hogar, comida, acompañamiento espiritual a los jóvenes en riesgo social para minimizar la deserción escolar. El conversatorio con esos jóvenes fue determinante en mi decisión. Una de las madres me comentó que cuando sus hijos deciden tomar el buen camino, el maligno se interpone y una serie de desgracias desmotivan sus buenos propósitos. Entonces supe, sin lugar a dudas, quién sería el personaje principal de 20 años después. Mami, la madre de Tuti. El personaje de Mami representa a esas mujeres que a pesar de la pobreza, la muerte de varios hijos, tuvo la reincidencia necesaria para superar la tragedia, capacitarse y reeducar a su familia en valores. Ella día a día renovaba su esperanza. Roberto, que con su cambio, incluso con su muerte, dejó un legado indestructible y un mensaje de que siempre se puede retomar el buen camino y ser un ciudadano de bien. Cuando se publicó la novela Roberto por el buen camino, no habían proliferado las fundaciones de ayuda a los chicos en riesgo social. Una persona me dijo que la fundación de mi novela era una utopía, pero solo aquellos que encarnamos la utopía logramos el cambio. Mi amiga, la comisionada María Angélica, se le iba a hacer la fundación y la había autorizado a que le designara el nombre de Roberto por el buen camino. No obstante, murió en el accidente del helicóptero en el 2008. Esa aparente utopía fue encarnada por varias fundaciones ya conocidas por ustedes. La novela tiene escenas tristes, devastadoras, pero la vida de esos chicos y su familia es así de dura. No podemos cerrar los ojos e ignorar esa realidad. Con una actitud solidaria podemos ir cambiando la misma porque ellos necesitan una mano que cuando no tengan fuerzas para luchar contra la adversidad, los apoye y los ayude a caminar sin miedo. No crean que tenga una visión romántica de la realidad. Hay delincuentes que es imposible redimirlo. Lo observamos en la novela, pero la gran mayoría son chicos sin familia o con una familia disfuncional y buscan en las pantillas pertenencias. La única forma de combatir la delincuencia es minimizando la decepción escolar. Si estos chicos estudian, consiguen un trabajo, una autogestión, ellos no saldrían a la calle a jugarse la vida porque, como lo demuestra el mensaje de la novela de Roberto por el buen camino, el crimen no para. La vida de los delincuentes es corta y le espera la cárcel o el cementerio. La educación, la cultura y el deporte son los antídotos para que estos chicos no envenenen sus vidas con la toxina fatal de la delincuencia. Esta novela, a pesar de las adversidades, tiene un final feliz y no lo consideren una condescendencia hacia los lectores o un recurso comercial. Soy de las personas que creen la felicidad en la victoria. Esta novela está dedicada a todos los lectores de Roberto por el buen camino desde el 2004 hasta la fecha. Ustedes lograron que esta novela llegara a ser la más leída en Panamá. Primero Bexeler, luego Lonceller. Mi eterno agradecimiento a cada uno de ustedes porque son mi soporte, mi ánimo de día a día para escribir y promover la lectura en el ámbito global a través de siembra de lectores. También dediqué esta novela a la doctora en filosofía Sara Ortiz y a mi sobrino Salomón Díaz Saturno. Muchas gracias. Gracias, Rose. Ahora le toca el turno al señor Juan Carlos Tapia. ¿El señor Tapia está con nosotros? Bueno, por mientras encontramos al señor Tapia, le cedo la palabra a la señora Marlene Rosero, quien es profesora del Fermín Nodo y de otras universidades de Panamá. Señora Marlene. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Dios les bendiga. ¿Me escuchan? Sí. Gracias. Bueno, la verdad que me siento muy contenta y privilegiada de estar aquí. Gracias, Rosemary. Tenemos 20 años de conocernos. Nos conocimos con Roberto por el buen camino. Aquí estoy con mis estudiantes del Instituto Fermín Nodo. Y aquí están los padres de familia también que quisieron entrar a la conferencia. Y están los estudiantes de medicina de la latina y de la UAN. Así que gracias, Rosemary. Cuando te conocí hace 20 años con Roberto por el buen camino, todos lloramos con la muerte de Roberto. Pero en todos quedó como una incógnita. ¿Qué pasaría con esa fundación? ¿Eso las personas ayudarían o eso se eliminó? Pero cuando yo leí 20 años después, la verdad que he llorado. He llorado porque las personas siguieron ayudando a la fundación y le pusieron alma, vida y corazón. Y uno de los personajes que a mí me impresionó, cómo usted lo caracterizó, fue a mami. Porque mami no solamente perdió a Roberto. Mami perdió después de 20 años a dos hijas. Que por cuestiones de malas decisiones de ellas mueren. Pero con todo y eso, mami sigue ayudando a la fundación y a las personas. Y ahí yo veo ese versículo bíblico que dice, ayudar siempre y en todo momento. Yo creo que esta es una novela para todos los jóvenes, para estas generaciones. Que en medio de esta pandemia tenemos que ayudarnos unos con otros para salir adelante. Así que, Rosemary, muchas gracias por ser parte de este panel con estas personas tan importantes. Y Dios primero, en el 2021, nos vemos en el Instituto Fermino II. Que los chicos la están esperando con los brazos abiertos. Muchas gracias y muchos éxitos y felicidades. Gracias, Marlene. Ahora, me toca presentar al señor Juan Carlos Tapia, quien dará unas palabras de agradecimiento en nombre de la familia Tapia. Gracias. Lo primero que debo aclarar es que estoy desde el principio y no había manera que me autorizaran. Rosemary, tu hermano, llegó 15 minutos antes. El técnico sencillamente no autorizaba y lamentablemente yo estaba acá como un papagayo diciendo, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Pero bueno, ya tenemos la señal. ¿Qué puedo agregar en un año más donde me toca agradecer el nombre de la familia por la presentación del nuevo libro de mi hermana Rosemary? Hay una razón por la cual Rosemary escribe así. Nosotros fuimos criados en una familia donde los finales tenían que ser positivos. Y nosotros siempre, todos los hermanos hemos sido tan positivos. Y esa es la gran característica de Rosemary. Que Rosemary, para mí, el éxito de sus libros, yo diría que se basa en dos aspectos importantes. El poder que tiene de pescarte desde las primeras hojas. Y el poder que tiene de voltear el argumento para un final feliz. Ella sabe porque nosotros fuimos criados por una maestra de escuela. Y en algunos momentos con el salario de una humilde maestra de chitrés. Pero siempre nuestro objetivo era y es la felicidad. Cuando tú hablas de una autora, de una escritora, que en una sola obra ha vendido en su tierra, en Panamá, más de 100.000 ejemplares, estás hablando de una escritora, probablemente la número uno en venta en Panamá. Eso por un lado. Segundo, yo no tengo la duda, yo tengo la menor duda, de que 20 años después va a ser recomendada como texto obligatorio de lectura por el Ministerio de Educación. Porque es una enseñanza de vida. Así como lo logró Roberto por el buen camino, estoy seguro que esta es la continuación. Y merece que la juventud panameña conozca. Que lea primero Roberto por el buen camino y que termine leyendo 20 años después. En nombre de la familia, en nombre de mis hijos, de mis hermanos, de mi hermana, que no está con nosotros, Eina. Quiero agradecer, en nombre de todos los primos, porque Rosemary tiene una ventaja, solo con la familia. Y los amigos, ella ya se garantiza un buen volumen de venta. Así es que en nombre de todos ellos, agradezco muchísimo, en nombre de la familia, en acompañarnos en un éxito más de mi hermana Rosemary Tapia. Gracias, Juan Carlos. Bueno, ahora les recuerdo que aquellos quienes quieran hacer preguntas en el chat box, pueden hacerlas. Voy a iniciar yo con la primera pregunta para la escritora Rosemary. Rosemary, a diferencia de otros años, ¿qué has notado, qué ha sido para ti la feria virtual versus la física? Un verdadero desafío. Bueno, esto ha sido nuevo para nosotros, pero tenemos que adaptarnos al cambio. Lo único que no cambia es el cambio. Pero por otra parte, esa era mi fiesta. La feria del libro, los seis días, y lo sabe mi editor y todo el que trabaja en distribuidor Alegui, era mi fiesta. Y por eso yo le dije al señor Aroba que yo me iba a vestir y me iba a poner tacones, porque sigue siendo mi fiesta. Entonces, sí hay diferencia, porque no tienes ese contacto humano, pero yo estoy feliz porque 335 personas se han conectado. Entonces, ustedes saben que la tecnología, a algunos les trae algo de problema, pero que yo haya logrado que de mis lectores, más de 300, 335 se hayan conectado, yo me siento feliz. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Entonces, no veo que hay otra pregunta. Sí, hay preguntas en el chat. ¿Dónde? Preguntas y respuestas, dice. ¿En qué ambiente se encontrará Roberto en esta novela y qué valores podemos encontrar y aprender en esta nueva historia? Bueno, Roberto dejó una huella. La muerte de Roberto fue una muerte redentora, porque cuando él estaba muriendo, él le dice a Luis Carlos, acuérdate de los muchachos, no dejes la fundación. Y ese es el ícono de cómo una persona puede cambiar de vida. Pero el fondo de esta novela, cómo la persona puede superarse, porque mami terminó la escuela secundaria y llegó a ser trabajadora social. Entonces, su hijo fue médico, se iba a especial en neurología. Entonces, cómo una familia pobre puede salir a través del estudio de ese ambiente de decadencia, de ese ambiente de falencia. Ese es uno de los mensajes principales. Y Roberto, miren que todo el mundo cree que la fundación existe. Y ahí mi sobrino Kevin hizo la fundación de manera ficticia. Gracias. Tenemos otra pregunta, Rosemary. ¿Consideras que la novela ha cambiado tu manera de ver la vida? Sí. ¿Ha cambiado tu perspectiva de la vida? Cuando yo conocí a los chicos del Centro de Cumplimiento, yo creía que eran unos maleantes, incapaces de redimirse. Pero cuando escuché la historia de estos chicos, sé que no tuvieron una orientación. El niño nace bueno, el entorno lo corrompe. Entonces, si le damos esa mano para sacarlo de la oscuridad a la luz, y no estoy promoviendo la impunidad. Que paguen su deuda a la sociedad. Pero una vez que pagan la deuda a la sociedad, darle la oportunidad de retomar el buen camino. Bueno, tenemos una pregunta de una alumna de San José de San Bernardino, que creo que en parte ya contestaste, pero no sé si quieres elaborar un poquito más. Ella pregunta si la novela está basada en hechos reales. Eso es muy importante. No, pero yo hice una investigación cuando mi sobrino, Monsi para la familia, me llevó a la fundación y yo conversé con los chicos. Entonces, aunque no sea la historia de ninguno en particular, es lo que les pasa a los chicos en riesgo social que abandonan la escuela. Eso les pasa. Ok. Preguntan, ¿qué tanto tiempo te tomó crear la novela? ¿Qué tanto tiempo te tomó, además, para que esta novela obtenga el seguimiento de los lectores? Bueno, a escribir la novela me toma a mí casi siempre como nueve meses. A excepción de la pandemia, que tenía todo el tiempo del mundo y ya hice una novela. Pero, ¿por qué? Porque yo escribo todos los días. Hay escritores que dicen, cinco años escribí esta novela, pero en enero escribieron una hora. En febrero, en los carnavales. En marzo hacía calor. En abril, la Semana Santa. Y así se van, en mayo está lloviendo, en junio San Juan. Y al final, diez años para escribir un libro. Entonces, yo sí tengo una disciplina espartana que escribe todos los días y descanso el domingo. Ok, otra pregunta de un estudiante, pero ha preferido quedar anónimo. Dice, creo que la mayoría de los estudiantes hemos leído al menos una de sus novelas durante nuestra etapa escolar. Y esto nos ha incentivado a volvernos lectores. ¿Qué mensaje le manda a los estudiantes que estamos conectados? Llevo 12 años leyendo sus novelas y de aquí inicio camino a escribir. Yo le voy a decir que ya lleva el primer escalón, que es la lectura. Una vez que usted lee, usted puede autoformarse o buscar los seminarios que está dando el Ministerio de Cultura con excelentes profesores y tener ese entrenamiento. Pero a escribir se aprende leyendo y escribiendo. Lo único que tiene que hacer es atreverse y comenzar. Y los seminarios son muy buenos y yo se los recomiendo. Uno de los profesores es Ariel Barría, el otro Salvador Medina. Son excelentes profesores. Bueno, en esa misma línea hay dos preguntas similares. ¿Qué te inspiró a ser escritora y cómo encontraste tu talento? Me inspiró a ser escritora mi profesor de tercer año de español, Roberto Carrizo, que me hizo amar la literatura. ¿Cómo encontré mi talento? Probando. Nadie sabe que tiene talento hasta que lo pruebe. Y cuando tú te encuentras un lector, yo me acuerdo de mi primer lector con Caminos y Encuentros, que dice, yo leí su novela, yo no me atreví a preguntarle, le gustó. Y entonces yo me quedo así, digo, ¿y qué tal? Dice, me arrebató. Para mí ese fue mi día más feliz del mundo, mi primera novela, y que me dijeran que le arrebató. Entonces, esas son las cosas que hacen que te compensen porque escribir es un trabajo en solitario. No crean que es una fiesta. Tú tienes que estar sola, tú tienes que investigar. Así es que eso compensa. Bueno, otra pregunta que parece que están siguiendo la misma línea. ¿Cómo te sientes ahora, luego de terminar de escribir la continuación de un libro tan importante como Roberto? Yo me sentí feliz. ¿Por qué? Porque nunca un escritor, yo tengo 24 novelas, aunque tenga 100, tú nunca sabes si vas a terminar una historia. No lo sabes. Si el final te llega. Y cuando tú pones el punto final, es una emoción indescriptible, porque tú sabes que ahí termina la historia. Aunque después la continúes. Hay alguien que quiere saber a qué te dedicas en estos meses de pandemia. ¿Sigues escribiendo? A leer, a escribir. Incluso estoy haciendo ahora unas traducciones. Yo siempre estoy con un nuevo proyecto. Y siempre estoy escribiendo. Por eso es que en mis novelas están todas las novelas. Ya hay una página en blanco con el signo de interrogación. Eso es la novela que estoy escribiendo. Ok. Otro. Aristides de Seda. Otro aspirante a escritor. Dice que si tienes alguna recomendación para futuros escritores adicional a la lectura y a lo que ya has dicho. Atender a sus lectores. Miren, hay escritores que tú les escribes y no te contestan. Tengan la seguridad que si yo no les contesto, hoy les contesto mañana. Deme una gabela en los días de la feria. Porque yo voy a caminar la feria. Yo siempre me quedo en el stand de Graham Morrison 12 horas. Pocas veces camino la feria. Porque me están buscando los jóvenes y los niños. Esta vez, con mi avatar, yo camino la feria de un lado a otro. Así que después de la feria les contesto. Bueno, hay un comentario que quería hacerte Irene Vázquez. Dice que le encantó mucho tu novela El arcoiris sobre el pantano. Pero en general las ha leído todas. El arcoiris sobre el pantano es una novela hermosa. Porque está la maestra sombra. Esa que construye un puente de amor para incluir a un niño con un leve autónomo. El síndrome de Asperger. Quieren saber cuál es tu proceso de escritura. En las mañanas, en la tarde, con café, sin café. Con café. Con café y geisha. Soy exigente. Con café. Eisha de altos de boquete. Miren, yo les voy a decir una cosa. Yo escribo más que nada de 3 a casi 6 de la tarde. Pero cuando estoy en fase creativa, escribo a cualquier hora, menos en la noche. Porque en la noche después te perturba el sueño. Pero siempre me tomo un capuchino con café geisha. ¿Considera usted, escritora, que esta novela impactará tanto como impactó Roberto? Estoy segura de eso. Porque ya las personas, recuerden que yo la saqué 3 semanas antes de la pandemia y todo cerró. Pero las personas que la leyeron están fascinadas con la novela. Entonces esta es una novela que no los dejará indiferentes. Usted ha visto a los verdaderos Robertos y ha interactuado con ellos más que una vez durante las visitas que ha tenido. ¿Ha podido dar seguimiento y ver los resultados de resistencia de sus vidas? Excelente pregunta. Los 17 chicos que presentaron la novela de Roberto por el buen camino que estuvieron allí, del centro de cumplimiento, 16 no han regresado a prisión. Y tienen una vida productiva. Me van a ver a la feria y todos me dicen madrina. Así es que estos chicos salieron de la oscuridad a la luz y ellos se encargan de, con su ejemplo de vida, decirle a los jóvenes que están en riesgo social, retoma el buen camino. Dice, yo sigo en el cuadrito y ya no. ¿Cómo surgió su amor a la literatura? Por el profesor Roberto Carrizo. Es más, yo amo al Quijote. Cuando le digo eso a los estudiantes como que no les gusta, pero él nos hizo amar el Quijote. Así que ya verán ustedes la calidad de profesor que teníamos. Gracias, Romerick. Ok. Preguntan, desde tu perspectiva, ¿pudiste observar que la mayoría de los jóvenes tienen esperanza en sus mentes o necesitan mucho apoyo y se encuentran pesimistas del futuro? Yo creo que necesitan apoyo, pero en el fondo de su corazón albergan la esperanza de una mejor vida. Ok. Bueno, esta no sé si tiene respuesta. Yo soy lectora de Rosemary y no puedo identificar una favorita, pero te hago la pregunta igualmente. Yo tengo la novela. ¿Cuál es tu novela favorita y cuál nos recomiendas? Con esta respuesta yo creo que tenemos que cerrar. Vida de compromiso, la historia de mi madre, una educadora, una madre ejemplar. Esa es mi novela favorita y la va a ser siempre. Ok, bueno, gracias, Rosemary. Antes de finalizar, les anuncio que podrán obtener su ejemplar de 20 años después haciendo un recorrido virtual por la feria. También a través de la página web granmorrison.com y por mensajería por los servicios de Entregadito, Apetito 24 y Choppería. En nombre de la escritora, de editorial, de la distribuidora Lewis y de la Cámara del Libro, quiero darle las gracias a todos por habernos acompañado. Buenas tardes. Disfruten la feria. Gracias.